¡Gracias por ver el video! Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ustedes ya antes me habían dado la oportunidad y ahora que estamos aquí, desde Espolit, me siento más que bendecido. ¡Qué lindo! Y qué bendición es tener al hijo de nuestra hermana pastora y cantante, Nancy Amancio. Así es, así es. ¡Qué lindo es! Dios me ha dado una bendición de tener una madre dedicada a la obra de nuestro padre y un padre también que es un pastor ya, un pastor, Rey Montelford poderoso también. Y tu madre con esa voz que ha llegado, wow, a lo más profundo de las vidas, ¿no? Y rompiendo y yo arrebato y yo declaro poderosa. ¡Gloria a Dios! La gloria sea del Señor. Pero vamos a dejar a Nancy Amancio y vamos a concentrarnos en Ismael, en el talento que Dios ha entregado a Ismael. Ismael, ¿qué nos vienes a presentar a todos aquí? Bueno, vengo a presentarle mi proyecto. Esta vez traigo un sencillo que se titula Sobrenatural. Sobrenatural es el título de mi álbum también que ya muy pronto va a salir. Tengo la orden de no revelar los cantantes invitados, pero vienen a sorpresa. ¿Qué género tienes? Y yo estoy haciendo pop y reggaetón cristiano. Un poco diferente a lo que ya mi madre hace, que todo el mundo espera que haga adoración o en esa misma línea, sí. Pero te entendemos. Esta es la generación y tú eres parte de esta nueva generación. Así es. Así que deseamos de todo corazón la casa de OVM Radio. Que Dios te bendiga. Amén. Que bendiga tu ministerio, ¿verdad? Particular y que te lleve a las naciones a sí mismo como hemos visto que lo ha hecho con tu famosa mamá. Lo creemos. Para la gloria del Señor. Amén. Así es, amén. Que Dios te bendiga. Y ahora, por último, ¿dónde podemos encontrar esa música de Ismael? Bueno, ya tenemos fecha para el lanzamiento de Sobrenatural. Va a salir el 28 de este mes. Va a salir con todo y video, gracias a Dios. Oh, wow. Y pueden conseguirlo en YouTube. Me pueden buscar Ismael Telford Music. Ese es mi canal. Y me pueden buscar en Instagram también, que es Ismael Telford. Ismael, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta entrevista. Que Dios te bendiga. Amén. Continuamos aquí con más de Espolit Revive 2021. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.